Bueno gente, que os voy a decir, seguimos aquí ya los últimos retoques, se va a hacer de día, he hecho mi récord personal, cuatro veces, no sé si recogiendo ahora que me queda una caña, que a mí que le quedan dos, puede salir algo más, pero yo estoy muerto, me tiemblan las piernas, no voy a mentir, estoy muy cansado, me he tenido que medicar mucho, que quede claro, o sea que yo con esta jornada voy a tener, por un tiempo necesito descansar, y me toca a médicos, y esto me ha venido muy bien, porque al final acabo estos terapias, y lo que estoy pasando yo con la espalda y tal, no se desea nadie, así que gente, se puede ir a pescar con cabeza, disfrutando, he descansado, me he tumbado, me he traído unas sillas, unas mesas, me he traído una manta, colchada, para estar durmiendo tranquilo, y nada gente, al amanecer, en frente está Ibiza, que es lo más cercano que voy a estar, y bueno, esta jornada, es para vosotros, lo digo para vosotros, para todos los que ven mi canal, para mi sensi que me trajo a este mundo, me salgo de un pozo, y sobre todo mi pareja, que me apoya mucho en esto, y nada, con esto, mirad que colores más bonitos, el contraste del mar, el amanecer, y que se va la noche ya, para comenzar un nuevo día, feliz viernes, feliz fin de semana a todo el mundo, y os deseo una buena pesca, estoy muy cansado gente, así que un abrazo muy grande, del Team Paquete Pescadores, hoy nos vamos con el cubo con cuatro piezas, de momento, y súper felices, y nada, chao, chao. ¡Gracias!